y el día de hoy te traigo este tutorial de maquillaje como puedes observar si deseas saber cómo lo realicé te pido que por favor te quedes te suscribas si aún no lo has hecho que compartas este vídeo para que esta ojana esta familia sea creciendo no olvides hay que compartir este vídeo regalamente un pulgar arriba y comenta esto me ayuda mucho para saber si les está gustando el contenido que les estoy trayendo así que en la cajita de descripción les dejo este los enlaces a mis redes sociales y este no olviden de activar la campanita para que youtube les avise cada vez que tenga el contenido nuevo si les quiere besos y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno mis amores, este es el resultado final de este tutorial de maquillaje. Espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden suscribirse, dejarme su pulgar arriba y compartir este video para que esta ojana, esta familia sea creciendo. Si les quiere mucho, se les quiere mucho. Si les quiere mucho, majalo.